Porque está el congresista Diego Bazán, que es presidente precisamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Congresista Bazán, perdón, el titular, es miembro titular de esta comisión. Congresista Bazán, muy buenas noches. Estamos aquí con su colega, el congresista Eduard Málaga. Y la pregunta es, ¿cómo va el tema de correlato de votos? ¿Será posible que esto pase por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? ¿O ahí también se encontrará el presidente con el beneficio de la votación? Está con el micro apagado. Saludo, Mávila, que la fiscal de la Nación haya presentado hoy esta acusación. Ahora, hay dos caminos clarísimos. Uno va por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se tiene que comprar un congresista ponente, lo he dicho, no hay ningún problema, cualquiera puede ser el congresista ponente. Considero que sí hay los votos dentro de la Subcomisión y acá hay que ser claros. Si bien es cierto el artículo 117... ¿Cuántos son? ¿Cómo es el tema de la votación? Si nos puede explicar. ¿Cuántos son los integrantes? ¿Cuántos se requieren? Son 25. 25 integrantes se requieren 13 votos. Yo creo que esos 13 votos existen. Pero acá hay que ser claros. Ese es un camino que también va a demorar. No es un camino rápido. Este proceso puede demorar dos, tres meses sin ningún problema. Acá el presidente de la República está inmerso en un proceso judicial. Yo estoy acá, invoco y apelo al artículo 114 de la Constitución que es bastante claro, que habla de la suspensión de funciones, que no está regulado, que está libre interpretación. La Constitución te ha referido a un marco supranacional correcto. Hay un pacto de lucha frontal contra la corrupción. Hay que recordar que la Constitución también avala que el Ministerio Público tiene que perseguir el delito por sobre todas las cosas. Y además el derecho de los peruanos al tema de la justicia. ¿Cuántos peruanos reclaman hoy acceso a la justicia, lucha contra la corrupción? Yo sí indico que tenemos que interpretar el artículo 114 de la Constitución, ir por esta suspensión de funciones que requiere 66 votos. Y el otro camino que también es por donde va la fiscal de la Nación, que ya se saltó también en el artículo 117. Y hay que tener en cuenta que esta investigación ha gozado del respaldo de un juez. Entonces quiere decir que el presidente de la República está inmerso en un proceso judicial que es causal precisamente de suspensión de funciones. ¿Cuánto tiempo tomaría suspender al presidente si se tiene la votación? Si se tiene la votación de 60... No, sí, hay que ser claro. Se tiene que presentar una moción de suspensión. Correcto. ¿Cuánto tomaría todo el trámite, le pregunto? Yo creo que en dos semanas máximo podríamos estar suspendiendo al presidente de la República de sus funciones, sea quien sea. No me refiero específicamente al señor Castillo, pero vemos hoy un presidente que está inmerso en temas vinculados a corrupción, a temas delincuenciales, con investigaciones clarísimas. Y siguen saliendo las denuncias, siguen saliendo colaboradores eficaces, siguen cayendo, sigue cayendo gente. Y el señor resulta intocable teniendo en cuenta que está haciendo méritos, instrumentalizando incluso los ministerios. Entonces tenemos que actuar, y ahí sí invoco a mis colegas parlamentarios que seamos céleres, así como lo ha sido el Ministerio Público en esta situación, y no permitamos este tipo, que estas cosas sigan avanzando. Congresista Bazán y congresista Málaga, a ambos la pregunta. El Congreso no ha podido, y hablo de manera general por el Congreso porque es lo que entiende el ciudadano, el colegiado completo no ha podido siquiera llegar a reunir votos para censurar al inefable ministro del Interior. ¿Podrá reunir esta vez los votos para suspender, eventualmente vacar o tomar algún tipo de decisión con relación al jefe de Estado? Y en ese caso, supongamos que lo logre, ¿quién quedaría en el gobierno? La señora Boluarte. Congresista Málaga, comentario, por favor, rápidamente. Bueno, tú te estás refiriendo a la votación por el ministro Huerta, yo me podría referir a la votación por el ministro Alvarado, que lleva 94. Eso es relativo, por eso digo, tenemos que ir a buscar los votos. Eso es una materia incierta. En cuanto a la sucesión presidencial, la Constitución es clara, no es materia de debate. El presidente se va, si el presidente se va, asume la vicepresidenta. La vicepresidenta está demostradamente inmersa en un problema de infracción a la Constitución, tiene que pasar por ese proceso y se decidirá si es inhabilitada o solamente es destituida. Eso no lo tenemos nosotros en este momento claro, pero la sucesión presidencial, de acuerdo a la Constitución, dice que si no va la vicepresidenta, luego asume el presidente del Congreso. En cualquiera de los casos, lo que se esperaría es que se llame a un adelanto de elecciones para legitimar ante la ciudadanía lo que está ocurriendo. De acuerdo. Congresista Bazán, ¿usted está de acuerdo, en parte, de manera total, con lo que acaba de decir el congresista Málaga? Coincido con el congresista Málaga, para eso existe la sucesión constitucional. Si no se inhabilita antes a la señora Ina Boluarte, lo que correspondería es que ella suma. Sería un gesto importante que ella decline, que asume el presidente del Congreso de la República, que tiene que convocar inmediatamente elecciones generales. Considero que en los dos caminos de los cuales hemos hablado, o bien suspensión a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde se requiere 51 votos más los votos de la comisión permanente, o simplemente el camino exprés, que es un camino totalmente constitucional, de la suspensión de funciones que requieren 66. En ambos casos, yo considero que existen los votos y que vamos a actuar desde el Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Y lo cierto es que hoy la Fiscalía les ha dejado, digamos, una tarea tremenda a los congresistas. Hoy, de los acuerdos a los que llegue el Congreso, dependerá lo que ocurra en el país. Hoy, los congresistas deberán pensar más simplemente en la permanencia de Castillo, o en su salida, más allá de eso, en qué tipo de país quieren finalmente que nos movamos. ¿Qué tipo de democracia es la que le van a ofrecer de aquí en adelante al país que representan? Recordando siempre que el Congreso es la representación de esa ciudadanía, ese pueblo que el presidente se arroga a representar, realmente está en las curules distribuidas en el Parlamento. Gracias a ambos y estaremos muy atentos a las acciones que se tomen desde ahí. Muy amables. Sí, Mabel, buenas noches.